Desde la noticia del lanzamiento del Snyder Cut, las cosas han pintado bastante bien para DC Comics. Sabíamos que volveríamos a ver a Ben Affleck y Henry Cavill con nuevas escenas, pero ¿volverían a la pantalla? La cuenta de Twitter de AT&T, quienes tienen en posesión a Warner, respondió bastante positivamente ante las preguntas de si Ben Affleck volvería, asegurando que estaban llenos de sorpresas. Bad Affleck seguramente regrese para una serie en solitario que se transmitirá por HBO Max. Y pasando a Superman, el portal de Comic Book reveló que Henry Cavill o Noob Master 69 había firmado un contrato, lo cual se refiere a que posiblemente lo veremos en cameos de distintas películas de DC, y ¿por qué no? Tal vez en Man of Steel 2. ¿Será este el regreso de la Justice League? No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Yo soy X-Wing y nos vemos hasta la próxima.